Varios habitantes que se encontraban en un bar en la cabecera municipal de Jerez, Zacatecas, fueron arremetidos a balazos después de un ataque armado. Al lugar llegó fuerte movilización tanto del ejército, Guardia Nacional y Policíaca, quienes resguardaron la zona y, se refiere, levantaron cuerpos de personas asesinadas durante el tiroteo, de manera preliminar sin forma de al menos una decena de heridos, que fueron trasladados a centros médicos con diversos grados de lesiones. Entre los afectados se encuentran clientes, empleados y músicos que actuaban en el venadito. Hasta el momento aún no se cuenta con cifras oficiales de víctimas mortales.